Jaime Enrique Aymara Mi viejita me dice, no acabes tu vida, hijo mío, deja el licor Mi viejita llorando me suplica, hijo mío, deja de beber Con un amor que engañó a mi corazón, busco el licor para olvidarme de ella Con el licor trato yo de ver mis penas, pero no puedo y la quiero más y más Jaime Enrique Aymara Mi viejita me dice, no acabes tu vida, hijo mío, deja el licor Mi viejita llorando me suplica, hijo mío, deja de beber Por un amor que engañó a mi corazón, busco el licor para olvidarme de ella Con un licor trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo y la quiero más y más Por un amor que engañó a mi corazón, busco el licor para olvidarme de ella Con un licor trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo y la quiero más y más Música 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 Música